y qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial del módulo 6 vamos a trabajar a aprender a implementar ajax usando gquery en nuestros proyectos symphony la idea es ver un ejemplo completamente diferente al propuesto en el workshop y consiste básicamente en un buscador un buscador utilizando ajax vamos a tener el catálogo el listado de productos y sobre el listado vamos a colocar un pequeño formulario un campo el cual permita escribir algún nombre de productos y automáticamente va a filtrar buscando este producto de forma asíncrona usando ajax con gquery bien para implementar el ejemplo vamos a partir de la base del proyecto del módulo 6 por lo tanto tenemos que importarlo en el ida en netpins bueno y yo lo tengo acá importado recuerden con file y open project abrir proyecto ahí lo buscan y lo descargan lo copian al htdocs igual que siempre y lo abren pero la idea es crear un nuevo proyecto a partir del proyecto del módulo 6 entonces con clic derecho vamos a copiar copy y se va a llamar igual pero al final después del m6 agregamos un guión vídeo entonces se llama symphony guión project guión m6 guión vídeo y colocamos copiar copi y acá se puede demorar un buen rato un poco de paciencia hasta que finalice en la copia bien acá la idea es hay que actualizar la url por ejemplo acá nos vamos a las propiedades y nos vamos a run configuration y acá hay que agregar la url del proyecto el cual sería bueno localhost symphony project m6 vídeo y en index file nos vamos a web y nos vamos a app ok ahí estamos ok ahora vamos a comenzar con el controlador entonces lo primero vamos a dejar la la vista listar la vamos a abrir y también vamos a abrir el controlador catálogo la idea es agregar el formulario en el listar action bien es un formulario simple ya que tiene un solo campo que sería el buscador entonces acá tenemos el create form builder agregamos el campo buscar del tipo text type y retornamos el formulario luego hay que pasar el formulario a la vista entonces es importante agregar el objeto form que sería la plantilla del formulario a la vista ahí tenemos listo nuestra acción listar ahora faltaría en el en la vista listar agregar el formulario justo antes de la tabla un formulario bastante un formulario bastante simple como siempre con las etiquetas form start y pasamos el objeto form la url action vamos a colocar el gato ya que vamos a trabajar con con gquery por lo tanto la petición se realiza de forma asíncrona utilizando ajax acá tenemos el la etiqueta para dar un nombre buscar y el campo del tipo input del tipo text y también le damos el nombre buscar acá buscar por lo tanto sería form punto buscar y un par de atributos para los estilos y finalmente cerramos el formulario y guardamos y antes de que se nos olvide hay que importar la clase text type ya que la estamos utilizando acá en el controlador entonces vamos a agregar el nuevo use para importar esta clase del tipo text type importante siempre importarla importarla con use con use antes de usarla bien ahora vamos a ejecutar el proyecto para que veamos el el formulario entonces acá tenemos el navegador nos vamos a a catálogo y acá tenemos nuestro formulario buscar entonces la idea por ejemplo a medida que escribamos de forma automática mediante ajax vaya filtrando y buscando en en la base de datos las coincidencias para implementar esto vamos a crear un nuevo método en la clase dado un método buscar por nombre implementado con like con where like where like nos permite buscar por coincidencia de un texto en una palabra y va a retornar entonces todos los productos que contengan ese texto esa palabra entonces nos vamos a la interfaz dado nos vamos a model dado y la interfaz y producto dado y acá vamos a agregar un nuevo contrato un nuevo método buscar por nombre y le pasamos acá el texto guardamos entonces acá como estamos implementando la interfaz acá nos marca un error que nos indica que falta implementar un método abstracto que proviene de la interfaz entonces en la marca del error hacemos un clic y colocamos implementar método abstracto implementar los métodos abstracto y de forma automática acá nos crea el método el método de la interfaz ahora también lo pueden crear de forma manual da lo mismo y acá la implementación con con doctrine usando dql doctrine query language recuerden que es una consulta orientada a objeto por lo tanto no es a la tabla sino es a la clase y acá hace un select va a retornar un conjunto un listado o arreglo de productos de la clase producto una clase entity que está dentro de netspace app bundle y dentro de entity producto cuando where el nombre el atributo nombre del objeto producto like el parámetro buscar y acá asignamos parámetro mediante un willcard mediante un nombre de parámetro que se utiliza dos puntos dos puntos y un nombre y después asignamos el valor a este parámetro buscar de la consulta de doctrine le asignamos el valor lo pasamos por argumento en el método cuando usamos la sentencia like hay que colocar el símbolo de porcentaje en el valor entonces va anidado en en el símbolo porcentaje luego con get result ejecutamos y retornamos el resultado bien ahí tenemos listo nuestra implementación y también otra forma de implementar esto mismo acá lo estamos haciendo con una consulta de que pero también podríamos utilizar el API query builder que es un constructor de query de un query por supuesto de que es decir una query orientada a objeto de doctrine y podemos armar la consulta a través de métodos acá creamos el query builder creamos el objeto acá creamos el select acá nos genera el p que sería el objeto a retornar producto from la clase producto y le damos el alia p entonces esto es equivalente al select p from la clase entity producto luego el método where para la la condición y acá con una expresión del objeto también del objeto query builder invocamos el like acá el atributo nombre del objeto producto y indicamos el nombre del parámetro de la consulta luego igual que la forma anterior con set parameter damos el valor el valor que se pasa por argumento luego del objeto query builder obtenemos el objeto query y retornamos el resultado por lo tanto esto es igual que esto pero de una forma más orientada a objeto usando el API query query builder con método select from where la expresión like y para asignar parámetros es lo mismo bien acá dejo comentado la forma típica de query y la forma con query builder el siguiente paso es regresar al al listar donde tenemos el formulario para implementar la función ajax bien ya tenemos el nuestra clase del modelo dado implementado con el buscar con la búsqueda usando el like y ahora hay que crear nuestra función ajax con jQuery pero primero tenemos que agregar el evento onkey app en el campo input text buscar entonces acá en el for widget en el buscar acá tenemos que agregar el evento onkey app con la función javascript ajax buscar productos por nombre bien este evento html de formulario nos permite crear un evento por lo tanto a medida que vayamos tipeando con el teclado por eso es onkey app a medida que escribamos en el teclado va a ejecutar la función ajax buscar producto por nombre entonces agregamos la función javascript buscar productos por nombre implementada con jQuery y como siempre igual que en los otros ejemplos del workshop debe ir en el bloque javascript recordemos que todo contenido que se inserte en el bloque javascript se va a agregar en el layout acá en el layout base html acá al final después del body y es ideal para insertar código javascript y también es importante tener nuestra librería jQuery agregada en el layout al final eso ya lo tenemos implementado desde los primeros módulos bien entonces lo que hace es una petición asíncrona ajax del tipo post acá se va a ir a la url a la url a nuestra acción buscar por nombre ajax que está mapeada a un nombre de ruta a un router el cual tenemos que implementar en el controlador esta sería nuestra ruta que va a procesar la petición ajax acá en buscar obtenemos el id form buscar por lo tanto va a obtener el valor que tenga el el input y una vez que que se envía la petición y el controlador ajax o la acción ajax retorne el resultado de forma síncrona este resultado se va a poblar dentro del contenedor del div lista productos por lo tanto hay que crear ese contenedor y ese contenedor va a estar va a anidar la tabla entonces vamos a crear el contenedor lista productos en la tabla entonces acá div entonces la idea es que la tabla esté anidada dentro del contenedor div con el id lista producto entonces una vez que una vez que se actualice con el resultado de la búsqueda va a modificar y actualizar la tabla con los productos encontrados entonces dentro de ese contenedor va a colocar y anidar la tabla con los productos encontrados vamos a guardar el siguiente paso es modificar el controlador catálogo controller al final para agregar el método action buscar por nombre ajax entonces acá al final vamos a crear este método action con el nombre de ruta catálogo buscar por nombre ajax justamente es la ruta y acá se va a procesar por lo tanto obtenemos el parámetro buscar recuerden que acá está el parámetro buscar que lo obtiene del campo buscar del formulario invocamos el método buscar por nombre del dado obtenemos los productos y lo pasamos a una vista a la vista buscar productos ajax de twig entonces ahora falta crear esta vista entonces el siguiente paso sería crear esta vista vamos a guardar el catálogo controller y dentro de de las vistas en app resources view catálogo vamos a crear un nuevo archivo el cual vamos a llamar buscar productos ajax .html .twig y acá tiene que tener la tabla simplemente la tabla de productos acá estamos recorriendo los productos que justamente son los que se pasan acá en la vista productos si se fijan esta tabla es la misma es la misma tabla del listado del listar acá bien ahora que estamos listos con todo ya tenemos todo implementado el formulario la función ajax el controlador con el método action que procesa el request del tipo ajax que procesa la solicitud ajax y también el dado con la consulta vamos a ejecutar a probar el ejemplo pero antes como hemos cambiado y modificado las vistas vamos a eliminar el caché entonces vamos a eliminar el caché y vamos a actualizar acá en catálogo entonces ahora nos vamos por ejemplo a Sony y automáticamente empieza a filtrar a buscar o por ejemplo Mica o bien Panasonic entonces está funcionando perfecto el ejemplo ahora como último pequeño detalle podríamos ir a la vista simplemente para reutilizar nos vamos acá a catálogo nos vamos a buscar productos ajax vamos a renombrar y acá le vamos a llamar simplemente tabla listar punto html tabla listar por lo tanto acá en el controlador catálogo acá vamos también a modificar con el nombre nuevo de la vista tabla listar y como la tabla se repite tanto para ajax como para el listado normal la idea acá es quitar esta esta tabla ya que es la misma que tenemos en el tabla listar y la vamos a incluir la vamos a incluir entonces con con la etiqueta o función de twig include incluimos la tabla listar html twig entonces estamos usando la misma tabla tanto para ajax como para listar y pasamos hay que pasar los productos como parámetro entonces acá pasamos los productos con el mismo nombre como parámetro para que se pueda utilizar también en el for volvemos a borrar el caché y probamos el cambio nos vamos a catálogo y ahí está funcionando se fijan que incluye la tabla estamos reutilizando la plantilla y todo funciona igual que antes pero con un pequeño ajuste para reutilizar más nuestro código bien quedamos hasta acá cualquier duda que tengan lo revisamos en el foro recuerden estudiar los ejemplos que tenemos en el workshop en el pdf donde este video tutorial este ejemplo complementa también el uso de ajax bien les habló el profesor Andrés hasta la próxima